Este año nos podremos tomar las 12 uvas el 30 de diciembre. El reloj del Arsenal será el encargado de dar esas pre-ubas en una fiesta pre-noseveja que se ha organizado en la Plaza del Rey. Es un evento que año tras año se consolida en Cartagena. Las campanadas de bienvenida del nuevo año se van a celebrar un día antes. El 30 de diciembre el reloj del Arsenal marcará los segundos previos a 2017. La Plaza del Rey acogerá las pre-ubas modernistas con cotillón, charanga, dulces, champán y villancicos. Que haya sobre todo muy buen ambiente para que los cartageneros podamos vivir una noche mágica, una noche especial al lado de nuestro reloj del Arsenal. Y creemos que es algo muy apropiado, mezclar historia y fiesta y despedir el año del modernismo y empezar justo la puerta del Arsenal en nuestro año 2017 dedicado a la ilustración. Un evento que ya se celebró el año pasado con motivo del 150 aniversario del reloj de la Torre del Arsenal y al que acudieron más de 300 personas. Un reloj fabricado por José Rodríguez Lozada, uno de los relojeros más prestigiosos de la capital británica y que comenzó a dar sus latidos en 1866. Ha sido comparado con el de la Puerta del Sol porque ambos llegaron de Londres y apenas los separan unos meses de antigüedad. Es un reloj piramidal, o sea que es la costumbre de los ingleses, de los ingleses al reloj piramidal. Y el reloj de la Puerta del Sol es de estilo francés, los dos son de Lozada, pero Lozada debió hacer diferentes estilos de relojes porque, en fin, está demostrado. El reloj del Arsenal nos dará por adelantado las campanadas de inicio del nuevo año porque dos nocheviejas son mejor que una. El reloj del Arsenal nos dará por adelantado las campanadas de en la ciudad.